Buenos días a todos y bueno, la verdad que yo estoy muy contenta de poder venir y participar acá de la colonia del club porque para mí va a ser una experiencia nueva porque es la primera vez que voy a participar de actividades en una colonia de vacaciones. Si bien he ido algunas veces a aprender a nadar, pero nunca he estado así en este lugar, digamos, y he participado de una colonia de vacaciones. Así que muy contenta y ahora estamos recién llegados, este es nuestro primer día y bueno, vamos a realizar así actividades y poder disfrutar de un día hermoso de pileta. Además estoy con todos los compañeros de este grupo que como decíamos durante el año fueron haciendo distintas actividades, reconocimientos de diferentes lugares y que bueno que se puedan continuar las mismas que a pesar del verano, del calor, bueno, siempre estén buscando otras alternativas como en este caso la colonia. Sí, la verdad que sí, que es una muy buena actividad. Y la verdad que yo particularmente estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir haciendo actividades y cosas nuevas este año. Además de, bueno, esta actividad que seguro van a ser muy hermosas, estas actividades de verano y bueno, y las que se puedan seguir haciendo durante el año. Sí, como decías vos, esto forma parte de lo que nosotros dijimos que íbamos a tratar de hacer, que es rehabilitación basada en la comunidad. Para que la gente lo entienda un poco mejor justamente es eso. La comunidad de San Carlos, a través de sus instituciones, a través de todas las actividades que realiza durante todo el año, nos facilita este tipo de cosas. Queremos agradecer indudablemente al Club Argentino. Quiero aclararlo, no somos parte de la colonia propiamente dicha del club, sino que nosotros nos integramos, nos integramos como grupo. Presentamos un pedido y acá han accedido y de hecho, bueno, es nuestro primer día. Hemos hecho el recorrido con el colectivo urbano, como hacen los demás chicos. Nosotros también queríamos integrarnos ahí y tiene que ver con eso, de encontrarnos con la comunidad, de integrarnos, de incluirnos. Para que podamos participar de actividades que son propias de cualquier persona, como en el caso nuestro, que tenemos una discapacidad, pero no somos, digamos, tenemos muchas otras habilidades. Entonces nos vamos a integrar. Como dijo María Emilia, para varios es la primera experiencia. Algunos la hemos realizado ya en la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, que lo haga uno acá en la localidad de uno y con la gente que conoce y con vecinos. Y el hecho de lo interesante que en el colectivo ya nos venían saludando los chicos que decían ustedes son los bastones blancos, que han ido a la escuela. Eso forma parte de lo que queríamos, o sea, integrarnos a esta comunidad. Te vuelvo a repetir el agradecimiento, la felicidad de mis compañeros, la felicidad mía, la felicidad de los profesionales que nos acompañan. Y obviamente el compromiso para este año es seguir trabajando en este tipo de cosas que tiene que ver con, vuelvo a insistir, nos van a ver muy seguido en montones de actividades que se realicen, independientemente de las que fueran, las que podamos estar. Lo vamos a hacer porque la idea es mostrar de que se puede.